Cuando la noche es postura Están ya los deseos y aguanté mucho de amarte La última vez que recuerdo el tiempo no fue bastante Amarte, amarte, me saque la vida mía Amarte, hasta que la una se esconda Amarte, hasta que te viva el cuerpo Amarte, amarte, con furia, con furia loca Yo temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amarte, 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 amarte Amarte, 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 amarte Y luego la pasión se convierta en la vuelta Amarte, amarte, amarte Amarte, amarte, amarte A mí mismo, yo quiero que este amor sea eterno Llamame toda la vida, amame Cariño, tú me dejes tu amor Tengo ahora que llamo pa' ayer Llamame toda la vida, amame Llamame toda la vida, amame Quiere, me besa, me abraza, me sienta, me merece Sin todo el amor Amame toda la vida, amame Amame, cariño, tú me dejes tu amor Que tú me sientas Llamame toda la vida, amame Quiere decirme sí, que no es tu amor Que si se ha dado, se me ha dado la vida, amame Amame toda la vida, amame 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 la vida, amame la vida, amame la vida, amame